Me llamo Rodrigo Frisione, manejo Solo Buceo en Cancún, somos una tienda de buceo con 30 años en el mercado en Cancún. Solo Buceo se fundó a finales de los años 70, cuando mi papá llegó a Cancún desde Veracruz y se enamoró de Cancún, se enamoró del mar aquí, de los arrecifes, y ha sido un poco el negocio familiar. Crecí en la tienda y llegué a trabajar a la tienda hace 11 años. Recientemente empezamos a utilizar el equipo Bonazzi, es equipo que está hecho por gente que conoce la zona, que conoce el mercado del buceo, que no está hecho para buzos esporádicos, sino el equipo que está hecho para la friega, para trabajar, y estamos muy contentos. Ese equipo cómodo, ese tipo duradero. Ese equipo que por tener a la gente cerca, hay refacciones, hay piezas, hay respuesta, hay atención. Estamos muy contentos. Y lo recomiendo mucho, especialmente para el tema de las tiendas de buceo, para trabajar en tiendas de buceo.